A sus 63 años, Doña Joaquina Contreras padece una severa deformación en sus piernas a causa de la artritis, enfermedad que sufre como consecuencia de haber trabajado tantos años cerca de lugares en los que se exponía a severos cambios de temperatura. Sus rodillas son la parte de sus extremidades con más notorio deterioro. En medio de una situación de total abandono, la señora solo pide el apoyo de la ciudadanía para llevar una vida digna durante sus últimos años. Incluso, asegura que no busca que la mantengan, sino que espera poder contar con el suministro constante de sus medicamentos y, día con día, tener algo que llevarse a la boca. Lo que pasa es que yo trabajaba mucho junto a la lumbre. La lumbre, el agua fría, todo eso me fue haciendo mal, porque se chocó mi rodilla y mis pies. Pero es por trabajar junto a la lumbre. Y luego, por no comer, me agarró con la gastritis. No, esto fue a punto de morir. Gracias a Dios, aquí estoy viviendo y corriendo. Entre sus vecinos, se han organizado para ayudarla, vigilarla y estar al pendiente de ella y de sus necesidades básicas, ya que Joaquina requiere del apoyo de un bastón para caminar. Además, sus dos vecinas más cercanas aseguran que la señora en ocasiones sale a la calle con dificultades a vender servilletas que ella misma teje. Lo grave de aquí, de la señora, es la situación de salud que ella vive en ese momento. De alguna otra manera, yo le hago un llamado a la ciudadanía para que nos apoye. Pues ahora sí que viendo la situación de la señora, que por su problema de salud que tiene, para ella es muy difícil trabajar. Es muy difícil trabajar, se le complica todo. Necesita ella medicamentos, porque sí necesita medicamentos. Yo trabajo en una cocina, para poder vivir, pero de nada sirve porque se enferma uno, todo el dinero que tiene uno lo gasta uno todo, en la medicina y todo eso. Porque sí me salió muy caro, tanto la que me curaban, me curaron ahí en el hospital, tanto la medicina, sí salió muy caro. Toda una vida dedicada al trabajo para sacar adelante a sus hijos y ahora solo uno de ellos la apoya con comida. No tiene marido y de sus demás hijos no tiene ni rastro. Doña Joaquina dice que ha acudido a recibir atención médica, sin embargo, no recibe medicamento bajo el argumento de que no hay suministro. Pues por lo menos que me ayudaran con una despensa o algo así, porque es difícil para mí andar así y ya no puedo trabajar. Y para mi medicina, porque así necesito la medicina. La medicina se alcarga. Ahorita para mí, la medicina es para el azúcar y la presión alta, porque sí sofre la presión alta. Así, con un historial médico en el que figuran gastritis, una operación en la que le retiraron la matriz, el azúcar alto y por si fuera poco, la artritis, Joaquina Contreras se mantiene de pie, con la esperanza de que todo mejore. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MBM Televisión, Erick Ríos.